Y miren la verdad, es una novela que narra la vida del cubano de a pie y es una novela muy instructiva puesto que se ve como vive en realidad el cubano. Una novela que por ejemplo muchos vecinos míos han parado de ver otras novelas que vienen en el paquete para ver esa novela. Me he buscado hasta problemas con los vecinos puesto que son pocos capítulos pues hace falta que manden los demás. Por los vecinos me tienen loco mi hijo que es un adolescente que está ahora para como me dicen buen cubano la pepillada de reggaetón y demás pues también está conectado con esa novela y necesitamos esos otros papitos pues el pueblo mi barrio está revuelto con esa novela. Novela instructiva que narra que no es como otras novelas que narran cosas ficticias sino que narra en realidad cómo vive el verdadero no loco. ¡Gracias! ¡Gracias!